En La Grita también nos habló sobre la aparición del Santo Cristo el historiador Néstor Melani. Néstor Melani Orozco, más gritense que soñador y entre todos los espacios de la memoria, de la memoria de un pueblo, de la memoria de la ciudad, del Espíritu Santo de La Grita, está un Cristo, un Cristo barroco, la escultura más importante del arte barroco colonial que existe en Venezuela. El Cristo mestizo, casi indio, mulato, español, es esencia de la evangelización. En la época, 1610, un 3 de febrero, un terremoto, día de San Blas, destruye a la ciudad de La Grita. En la época, en la parte norte de la ciudad, existió un convento franciscano de Santa Clara y allí los misioneros evangelizadores ofrendan a Dios de las alturas realizar un crucifijo para que protegiera a la ciudad de los terremotos. Los misioneros se retiraron de La Grita después de aquella tragedia del 3 de febrero de 1610, a Tadea, una aldea campesina, donde poseían una abadía, sitio para meditaciones y para orar. Y allí, Fray Francisco y en Tadea empiezan a labrar la imagen de un Cristo en madera, de nogal. Labra el cuerpo, las manos, el torso, pero cuando va a tallarla el rostro, se hace imposible. Y en el taller, se queda dormido de cansancio y sueña que los mensajeros de Dios, los ángeles, bajan y tallan el rostro del Cristo de La Grita, del Cristo sereno. Al despertar en el alba, cuando la estrella matutina anuncia el amanecer, el fraile escultor encuentra al Cristo terminado. Entonces, es el milagro de Tadea, aquel 14 de marzo de 1610. Los misioneros pecadores siguen su rumbo. En horas de la madrugada, apuran el paso aprovechando lo fresco de la noche. Es un recorrido bastante largo y mañana, 5 de agosto, esperan estar llegando a la meta pautada, al santuario del hijo de Tadea. Es el 5 de agosto, día de la fundación de la ciudad de La Grita. Un día antes de la celebración del milagro del Santo Cristo. Continúan llegando peregrinos de todas partes del Táchira y de Venezuela. Precisamente, comienzan a arribar ciclistas de Favos Bike. Un grupo emprendió su peregrinaje desde la ciudad de Puerto Cabello, al propio estilo de una competencia profesional, por etapas. Y pasando por varios estados del país, llevando el mensaje del milagroso Santo Cristo al rostro sereno. Es la sexta edición de esta deportiva peregrinación. También observamos los misioneros pecadores, quienes finalmente han llegado al Templo del Cristo del Rostro Sereno. Llegó el 6 de agosto. La multitud de peregrinos concentrados se preparan para volver a trasladar el Cristo del Rostro Sereno hasta la Basílica. En una procesión gigantesca, miles y miles de devotos llevan cantando y orando al Santo Cristo en sus hombros. Todos los peregrinos que llegaron del primero al 6 de agosto, de distintos puntos de partida, que vinieron a pie, o en pedaleo, o conduciendo moto, o en vehículo, incluso de pasajeros, se quedaron para llenar las calles de la Grita. En la procesión multitudinaria, en la cual suben al Santo Cristo de nuevo a la Basílica del Espíritu Santo. Y me encuentro con José y Andrés, jóvenes tachirenses, peregrinos del Santo Cristo de la Grita, devotos, quienes caminaron más de 60 kilómetros para estar hoy aquí presentes, haciéndole honor a nuestro Santo Cristo de la Grita. Cuéntenme un poco esa experiencia, muchachos. Cuántas horas de travesía, cómo se prepararon para caminar, qué los motivó a hacer esa devoción. Bueno, en mi caso fue por primera vez. Nos preparamos con fruticas, con agua, con lo básico, ropa para cambiarnos. Cuántas horas de viaje salieron aquí a las de Colón, cuál fue la ruta que escogieron ustedes para venir al Santo Cristo. Bueno, la ruta que escogimos fue saliendo de Colón, pasando por Caliche, agarrando la vía de la fría, las mesas, seguro. Agarraron la ruta caliente. Sí, la ruta caliente. Bueno, 12 horas y media duramos hasta la Grita. Lo planificamos anoche porque ya esta es mi segunda vez que vengo a mi promesa. ¿Y qué te motivó a hacerlo? ¿Mi sobrino? Bueno, en mi caso es petición, petición de salud para mi familia y para mis seres queridos. ¿Qué los mueve a ustedes a caminar? ¿Esto es algo familiar? ¿Ustedes tienen devoción al Santo Cristo? Una devoción, una promesa que, en lo personal, una promesa que voy a cumplir a la medida de lo posible que esté aquí en Venezuela. Voy a tratar de explicar esto. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Se devuelven también caminando o ya tienen logística para abajo? No, tenemos sueño ya. Abordamos más peregrinos en la Casa del Santo Cristo. Bueno, me encuentro con la señora Aura Hernández, que tiene más de 5 años caminando hacia el Santo Cristo de la Grita. Cuéntenme un poco de su experiencia, una experiencia familiar. Una experiencia familiar especial con la enfermedad de mi mamá. Que a ella le di una CV y que yo la veo sufriendo. Entonces yo le pido al Santo Cristo que me le dé un alivio. Amén. ¿Y camina usted sola con su familia? Con mi familia. En el grupo, como tenemos, de allá de semana grande. ¿A qué hora salen de semana grande? Salimos a las 6 de la mañana y llegamos aquí a 8 y media. Pero yo estoy acostumbrada a caminar, porque yo lo hago todos los días. Todos los días. Sí. Aura, muchísimas gracias por concedernos la entrevista y bueno, seguiremos con nuestro Santo Cristo de la Grita. Seguiremos haciendo la caminata. Así es, gracias. La multitudinaria procesión recorre las principales avenidas de la ciudad, dándole la vuelta entera y finalizando en la Basílica del Espíritu Santo, donde la Sagrada Imagen es puesta de nuevo en su altar. Y desde la Basílica del Espíritu Santo, Táchira Turismo en Potencia despide su programa especial en honor al Santo Cristo de la Grita, patrono del Estado Táchira y futuro patrono de Venezuela. Acompáñame en una próxima oportunidad a descubrir más secretos de nuestra hermosa tierra, porque Táchira es turismo en potencia. La Biblia del Espíritu Santo es turismo en potencia. La Biblia del Espíritu Santo es turismo en potencia. La Biblia del Espíritu Santo es turismo en potencia,